します 3… 2… 1… ¡Qué cosa! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien ahí! ¡Va, alguien! ¡Va, alguien! ¡Señete! ¡Shhh, sí, sí! ¡Va, alguien! ¡Qué haga! ¡Eh! ¡Me hija la puta! ayer y aquí y 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 ¿Dónde están? ¡Hey! 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 ¿Qué pasa? ¡Hey! ¿Dónde están? ¡Hey! ¡Son los malditos amigos! ¿Hasta lo conozco? ¡Ahora no se puede hacer! ¡Habrá! 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 ¡Pero mierda! ¡Pero mierda! ¡¿Qué?! ¡Mueve! ¡No mal que te mostré! ¡Tiene el otro lado! ¡Tiene el otro lado! Vale, vale, esto ha sido una ida de hoy Que estaba dentro de casa y que podía haber llevado un cuchillo o algo Nosotros le debes matar ¿Quién se está sentado aquí? ¿Se ha sentado en...? ¿Y si hay otro más en casa? ¿Y si viene uno por nosotros? ¿Que no estará solo? ¿Que esta gente no está solo? ¿Y si hay alguien más en casa? ¿Y si hay alguien más en casa? Que lo mejor hay más gente en casa Como que está demasiado... ¡Mierda! 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 ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Lille! ¿Estás bien? ¡No me han pillado de milagro! ¡Mierda! ¡Cierra la puerta! ¡Rápido! ¡Sal fuera! ¡Casi nos pilla macho! Lo que han dicho es que No vamos a entrar a la lecita porque está demasiado lejos de aquí Han dicho que estaba en otro lado Tranquilidad, ahora investigaremos absolutamente todo esto Suscribiros al canal importantísimo Maximum Squad, esto es super mega ultra importante Y compartir este vídeo con todo el mundo Para saber más pistas solar Y porque a lo mejor algún amigo vuestro sabe dónde está Y nos puede ayudar Sobre todo quedarnos hasta el final para ver cualquier cosa que nosotros no veamos Natalia, Natalia Ay, qué susto Vale, cierra, cierra la puerta Vale chicos, ¿estamos todos bien? Sí, 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 sí Escúchame, se les acaba de ir la olla, se les acaba de ir la olla ¿Pero qué hacemos aquí? Que nos podrían haber matado Nos podrían haber pasado Nos han dicho básicamente que no vamos a encontrar a Ari Y que está demasiado lejos ¿Cómo demasiado lejos? ¿Lejos en otra casa? Tenemos un misterio que resolver Y es, este mapa marca Un triángulo que no tenemos ni idea De qué es lo que significa Ah, tío, qué rabia Joder Vale, llevamos un rato pensando Es que no tengo ni idea de cosa Miradlos, miradlos ¿Qué? ¿Vosotros? Se van a quedar ahí hasta que bajemos Me cago en la leche ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Se van a cagar Tres, dos, uno Agua para bajarnos Venga, pringados Que sois unos pringados Venga Chicos, chicos Vamos a investigar rápido Vamos a investigar rápido Qué locura, Guille Qué máquina Que les he llegado No les he llegado No les he llegado No les he llegado Sí, a uno de ellos Es hasta hombre Vamos, tochísimo Chicos, chicos, chicos Que nos tendríamos que ir Ni que sea yo y Frenel a casa ¿Qué dices? ¿Cómo nos quedamos? Claro, claro, claro Porque como es de ahora Los abusones Por irse a casa Por los niños ¿Quién vigila a los niños? Exactamente Eso es cierto Porque como ahora mismo Los abusones Se vayan a la casa Que no está muy lejos de aquí Se vayan a por los niños La hemos acabado Así que Chicos, ir con cuidado ¿Vale? Vamos Vale, Guille O sea, escúchame Esto es un puto enigma Que no tenemos ni idea De resolver ni absolutamente nada Pues vamos a hacer una foto De todo esto para Instagram Que estará publicada ahora mismo Instagram en la segunda línea de descripción Para que nos escribáis Absolutamente todas vuestras teorías Y si podéis resolvernos algo Súper bien Porque es que yo no entiendo Absolutamente nada Guille, escúchame Tendríamos que dormir aquí Pero fuera del piso, ¿sabes? ¿Por qué fuera del piso? ¿Por qué fuera del piso? Tendríamos Sí, escúchame Dormir fuera de la calle Porque si vuelven los abusones Con alguien aquí Los pitamos ¿Qué decimos? Pasamos toda la noche en la calle No nos queda otra solución Con mucho cuidado Porque están aquí los abusones Qué miedo Vale, hay que salir Pero con mucho cuidado ¿Eh, Natalia? Para ver si están Vamos para casa Vale, chicos Vamos a empezar a correr Porque no sé si bien Vamos a coger un atajo Vamos a dar la vuelta por otro lado Porque preferemos Que nos cojan Y que vayan a por los niños Porque como les pasa con los niños Yo te lo juro que me muero Es como mirando Vale, vale Vamos Vale, se supone que tienen que estar los abusones A ver, cuidado Izquierda, nada Verecha, nada Vale, Quille ¿Dónde podemos dormir? Escúchame, ¿dónde podemos dormir? Guille, rápido Pues yo qué sé Como no he dormido No sé el container ese ¿Hace este que nos pille Máximo Spatio? No lo sé, tío Pero nos tenemos que meter en algún sitio Vale, se supone que la entrada Está justamente ahí Así que yo te diría, Guille De meternos aquí A ver, aquí Sí, claro No pasa nada Y siempre nos podemos dormir aquí ¿Sabes? La verdad que estamos bastante cubiertos aquí Vale, pues Máximo Spatio Nos vamos a quedar justamente aquí durmiendo Y hasta mañana Nos acabamos de despertar Me duele muchísimo la espalda A mí también me duele un montonazo Yo estoy viejo para estas cosas Vente, Guille, vente Vale, el piso es justamente este Esta es la entrada del piso Así que, Guille, vamos ¿Estás seguro? Sí, estoy 100% seguro Vale, por favor Vamos a casa ya, vamos a casa ya, Guille Vamos a casa ya, vamos a casa Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido, Guille, Guille Rápido Rápido, 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 Rápido Rápido, despierta ¡Despierta! ¡Despierta, escúchame! ¡Despierta! ¡Que necesitamos tener una maldita reunión! ¿Qué andas quemando con pantalones? ¿Qué pasa? No puedo dormir con pantalones ¿Eres un puerro? ¡Eres un puerro! Necesitamos tener una maldita reunión urgentemente, ¿vale? Ves a despertar a tu lado y abrir y nosotras despertamos a Natalia ¡Tira! 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 Vamos a despertar a Natalia Tenemos la reunión de absolutamente todos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos a despertar a Natalia Va a flipar ahora mismo ¡Se va a cagar! Ay, miradla que mola y durmiendo, ¿eh? ¡Salta sobre ella! ¡Natalia! 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 Necesitamos que te despierta rápido, necesitamos que te despierta rápido ¡Natalia! ¡Urgencia! Acabamos de ver en el piso marronero este de los secuestradores a un chico vestido de negro saliendo del piso ¿Pero cómo? ¡Si! Pues eso es lo que estás escuchando Vale, pues me he visto y lo seleccionó Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Abríe! ¡Despierta! ¡Vamos, Abríe! ¡Vamos, Abríe! ¿Qué quieres? He pensado una cosa ¿Qué cosa? A ver, a ver Mari se la han llevado, ¿sabes? Sí, sí, sí Se han llevado A lo mejor también se pueden, me pueden llevar Si hablas, Nay, no te van a llevar a ti ¿Qué va? Pues he pensado de irme a casa de mis padres ¿Pero vienes, no? ¿Otra vez? Que me voy ya de Youtube, me voy de la casa, me voy para siempre O sea, no vas a aparecer más en los vídeos Es que me pueden llevar ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Que me pueden llevar! ¡Abrí! ¡Que no te vas! Sí, Abrí, es que sí Entonces como... Como ya no voy a estar aquí Lo mejor yo creo que va a ser dejarlo ¡Abrí! ¡Abrí! No puede ser dejarlo Si no voy a estar aquí ¿De qué sirve? Que no, Nay, no No te puedes ir Aparte no tienes de que No te vas No te vas ni punto Si quieres tú o lo que sea Y le digo a cualquier persona de la máxima O sea, Franela, Guille, o Arta O lo que sea Pues que protezcan No sé Que no quiero que te vayas No sé, haz lo que quieras Pero es que va a ser lo mejor No, no va a ser lo mejor Sí, Abril No, va a ser peor No, para Que no quiero Abril Que ahora te vas a ir Es porque ahora como se va a Ale y tú también No, pues no No, no, es porque te han secuestrado a mí Es lo más seguro que a mí también Que no, que no van a volver a venir Ya verás Esto se acaba de ver Que no, Nay Para, para Para, para No, que no, para Lo siento Eh, tío, yo no quiero que se vayan No tienes nada No tienes nada Vale, vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Están, están Hola, Abril, dime, ¿qué te pasa? Que es que hay un serio problema Bueno, un serio problema es que hoy tenemos que ir a reventarle Eh, bueno, eh, vamos a intentar los pesados para una cosa Vale, dime Es que... ¿Qué pasa? Que una se va de casa No, 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 no ¿Se va de casa a una? ¿Y qué? ¿A dónde se va a ir? ¿A rescatar a Ari? No, se va a casa de tus padres y se va a quedar ahí para siempre Qué lindo A mí no me han dicho absolutamente nada, ya sé quién te lo ha dicho Pues una No sé ¿Y qué me va a dejar? ¿Y qué va a estar conmigo? No ¿O sea que lo habéis dejado? ¿Esto hace cuánto? Pues me lo ha acabado de decir Pero es que se está yendo ya Vale, vale, no te preocupes Voy a hablar con... con Noy ahora Porque no sé, mis padres no me han dicho nada Y ya está No te preocupes, ¿vale, Abril? A ver si se queda pues no lo vamos a dejar Vale, pues yo... yo ahora vengo, ¿vale, Abril? No, no te preocupes, Vani Yo... yo voy a hablar Lo siento mucho por Abril Y por todos Es que... es lo mejor Porque es que... Me van a pillar a mí también Me van a pillar a mí también Me van a estar conmigo y no quiero Entonces... es lo mejor Ya veré si en un tiempo vuelvo Pero es que no creo Es que a ver... Mis padres es que... Ni lo saben No se lo he dicho Pero... Bueno, yo creo que lo entenderán No sé ¿Tú dónde vas? Eh... No 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 ¿Sí? Pues te vas a quedar aquí ¿Dónde vas? Iba a casa de los papás ¿Para qué? Porque van a secuestrar a Aria A mí también me van a secuestrar Eh, chaval ¿Por qué van a pegar? Porque somos un equipo Y aquí nadie se va ¿Ves tu maleta? Ahí se queda Ahí se queda ¿Lo entiendes o no? Bro Van a venir a por mí Me da igual Que tú estás conmigo Bajo mi protección Por lo cual tú vas a hacer Lo que yo te diga Tú te vas a quedar aquí Punto pero no Venga, adiós Hasta ahora Me voy a ir con los papás Me da igual Me da igual Me da igual Me voy a ir sin quedarte a los sepas Voy a arriba A la mina de ordenador Pillo los billetes Y para casa de los papás Vale, chicos La situación se está poniendo Cada vez más Maldito tensa Y ahora tengo otro problema Esto nadie se me quiere ir de casa Me cambio, cojo la mochila Me tengo que ir rápidamente A casa de mis padres Y contarles absolutamente Todo lo del secuestro Y qué puedo hacer yo Vámonos ya Ya estamos justamente aquí En el aeropuerto Así que vamos a irnos A casa de mis padres Corriendo Porque como nadie llegue antes Pille una B Porque ese chaval Está literalmente loquísimo Es capaz de literalmente Coger un tren Sin irse directamente A casa de mis padres Literalmente la he cagado al máximo Así que vamos para adentro Porque ese chaval Está zumbado de la cabeza Pero de verdad Vale, acabamos de salir del avión Así que vámonos directamente Para casa Porque es que si Como llega una Antes que yo La hemos cagado muchísimo Estoy muy nervioso Maximos 4 Es que no sé qué hacer La situación se nos está yendo Totalmente de las manos Ok, acabo de llegar justamente a casa La casa de mis padres Se ha dejado la mochila escondida Detrás de las basuras Para que no me molesten Ningún tipo de caso Queremos que ser rápidos Y silenciosos La casa de mis padres Es justamente aquella Que veis justamente por aquí Shhhh No me tienen que pillar No sé si he llegado antes Que Unai pero Si no la habré cagado al 100% Tengo que ir en silencio Shhhh ¿Me quieres pillar si está Unai o no? La casa está justamente Mi padre, mira a mi padre No me lo puedo llegar a querer Hola, hola Ya ha dicho Unai Me cago en la leche Shhhh Acaba de cerrar la puerta No tiene ningún tipo de sentido Nada de esto Me cago en la leche Vamonos, 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 vamonos Corre, corre O sea que Unai 100% está por aquí Me cago en la leche Tenemos que ir rápidamente A bordear absolutamente Toda la urbanización Y entrar en casa a mis padres Antes de que lo haga Unai correr Hola, ¿qué está haciendo mi padre? Hola, hola Y está ahí también mi madre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es nadie No es nadie No es nadie Vale, vale, vale Vale, vale Shhh que casi me pilla mi padre Perfecto Shhh Bueno, aquí no está pasando nada Nadie se está colando Es que mirad mi padre, tío ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Hombre! ¿Cómo estás? Hello Yo acabo de venir de Barcelona ¿Qué es eso? ¿Porque tienes un maldita mente carne ¿Y has matado un oso? Mierda está ¿Cerdo? ¿Te gusta el cerdo? Yo soy un cerdo A mí no me voy a cocinar Bueno, un cerdo es unai así que cocinale ¿Está unai o no? ¿Dónde está unai? Pues buena pregunta ¿Ha llegado unai o no? Vamos, he acabado Sí, 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 sí Bueno, tú sigues cocinando a papá Que yo tengo un par de cosas que hablar Ni siquiera me contesté Está flipando ¡Buf! ¿Qué? 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 ¿Cómo estás, mamá? ¿A papá sabe? No, 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 me puedo tranquilizar Han secuestrado ari ¿Qué es lo que te preguntaron? Que sí, que la han secuestrado en los abusones ¿Por qué te preguntaron ari? ¿Qué es lo que te preguntaron ari? ¿Ty a policía valiót? Sí, papá Es que a ver, ¿qué me va a decir la policía? No, no va a hacer absolutamente nada la policía Va a decir... ¿Qué es lo que es lo que yo voy a hacer? Vale, vale, tranquilízate No te preocupes que yo lo encontraré Bueno, hoy Сейчас... Unay Ah, que va a venir Unay Y él Todo lo que os cuente Unay Porque todo lo que os cuente Unay es mentira Pues porque básicamente Ahora mismo lo que está Siéntate tranquilo, que no voy a hacer absolutamente nada más raro Me parece que mentira es tú Que yo no estoy mintiendo, papá Que me estás acostumbrado, ¿es mentiroso o qué? No, porque tú no nos cuentes la verdad Pues siéntate, ahora te lo cuento El caso es que Unay ha querido volver justamente aquí Porque han secuestrado a Ari Y Abril se ha enfadado con Unay Porque a Abril no le cae mal Ari Y se supone que Abril le ha robado a Unay a Ari ¿Sabéis? Entonces, ¿cuál es la cosa? Unay quiere volver a vivir en vuestra casa Aquí, para siempre Y yo no quiero Vale, ya, pero es que yo tengo la culpa De que Unay ahora mismo se haya liado Absolutamente todo lo de Ari Que al principio se enamoraron, después no sé qué Después Ari besó a otro chico, después Unay se inventó que tenía novia Vamos, unas paranoias del copón Y ahora también Unay se está peleando con Martina ¿Papá? 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 Vamos a la Maximo House corriendo Maximo Squad ya acabo de volver justamente a casa de mis padres ¿Qué haces? No, escúchale, vamos otra vez al piso porque se está liando un montón Te lo juro que se está liando, que flipas, tenemos que ir otra vez Hay que ir y ya de allá ahora Pero es que ¿qué vamos a descubrir? Pero es que ni nada, que nos vamos para ahí y ya de ahí escuchemos el coche Pero vámonos ya Pero ya en plan, tira Maximo Squad, ahora sí que sí, se va a empezar a liar el vídeo Vámonos al piso A ver si descubrimos ya el misterio de dónde está Ari Vámonos al piso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué? Rami, no me van a quedar sin cobertura Vale, ¿es un callejón? ¿Ves eso? Parece que lleva a alguien de la mano ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso, qué es lo que es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? No entiendo absolutamente nada tío Ve, 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 ve Vámonos al piso Vámonos al piso Primero Intentro, mirados al piso Entonces es un... es que no me suena ni nada, pero mira las señales de ese joder, yo creo que esto es más grave de lo que hay 3, 2, 1, dale, vale, no hay absolutamente nadie, vale, recto, recto, sigamos, sigamos, 3, 2, 1, vale, nadie, vale, la terraza creo que tampoco nadie, bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, joder, creo que no ha venido nadie porque todo está igual como estaba, más o menos sí, está todo igual, o sea, nos dejamos nuestra cámara aquí, vale, chicos, como ya nos pedimos que básicamente nos dejéis vuestras teorías justamente en la segunda línea de descripción, en mi Instagram, descodificando absolutamente todo esto, porque es que nosotros no teníamos ni idea, hemos leído muchísimas teorías, yo estaba mirando también comentarios y no sé por qué muchos decían que era Bulgaria, o sea, como que la gente que vivía ahí se conoce el mapa y está diciendo que esto es Bulgaria, pero es que no me suena que sea Bulgaria. Yo he leído que muchos de vosotros me habéis dicho que ponga el mapa de España encima de este mapa, porque me habéis dicho que concuerda con la forma, que es que es aquí Barcelona, que es aquí Madrid, que es aquí Valencia, yo la verdad no estoy muy segura. Yo sinceramente, Maximus, pues también me he repateado todo mi Instagram y no sé, no hay ninguna teoría que me convenza al 100%, ¿sabéis? En plan, tampoco me he visto detalladamente este mapa, pero es que no me convence nada de nadie, tío. Entonces la verdad es que no tengo ni... Vale, 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 no, no estamos esperando absolutamente nadie. Vale, vale, vale. Bueno, chicos, 3, 2, 1... Fue una copia. ¡Sí! ¡Sí!